Me veo en cinco años, pues probablemente teniendo una vida mucho más tranquila y mucho más fuera del foco, ¿no? Yo creo que me gustaría seguir haciendo cosas, mi trabajo me encanta, o sea, es que fuera de que me vaya muy muy bien, es que me lo paso muy bien, o sea, yo es que lo disfruto mucho, me río, me entretengo, me llena totalmente, pero mucho más fuera del foco mediático seguro, me encantaría. Seguir haciendo mi contenido, seguir haciendo mis cosas, pero dar paso a las nuevas generaciones que estoy seguro que van a llegar, porque yo creo que por mi parte he cumplido todo lo que podía cumplir, como te digo, me gustaría seguir vinculado a esto, porque al final es que es lo que mejor se me da, yo creo, de todo lo que puedo hacer, pero sí que enfocarlo todo de otra manera, que creo que ya lo estoy haciendo, pero de aquí a cinco años creo que será todavía más exagerado. Igualmente ya te digo, puede que me lo esté inventando todo, porque igual en dos años sale una inteligencia artificial, una nueva red social y a lo mejor estamos todos viviendo en otro sitio, pero mi apuesta más segura sería esta.